Mechito Buenos días patrón Qué bonito está el día de hoy, ¿verdad? Mire que está tan fresco Bastante lluvia Bueno, para trabajar, estaba que está fresco Sí, ajá Y es que anoche cayeron unos vergasos de agua Bueno, que usted se dio cuenta Sí, aquí estaba Aquí estaba yo, ajá Pero qué vergasos de agua cayeron Mire, los ellos crecieron Ajá Y ahorita amaneció bueno para trabajar Rico, ¿verdad? Ajá, pero usted siempre activo, ¿verdad? Y con ganas de seguir trabajando, Mechito Ah, sí, gracias a Dios Todo el día amaneció igual Bueno, para trabajar Como no esté enfermo, ¿verdad? No, no, nunca me he enfermado Y como no me he enfermado Yo pienso que de repente Ajá Dios va a querer meterme en mi solo vergaso Ya, porque como no me enfermo Usted piensa que al enfermarse Así pienso yo que al enfermarme Un solo vergaso Me va a dar Dios Y me llevas a ver Para dónde Porque no sé Para dónde se lo lleva Dios Dice que él se lo lleva Para dónde, puta Lo lleva a ver Mire, pues Mire, Mechito Pero usted ahí quiere morir, pues No, yo no me quiero morir todavía Pero como si Dios quiere Para dónde agarrar Ahí sí que para dónde agarrar No le tiene miedo a la muerte No, nada Nada Ah, bueno No, aquí estoy trabajando Echando vergas Sí, pues Cuénteme ¿Y cómo le fue ayer Ahí en el pueblo Que fue a comprar sus bíberes, ¿verdad? Ah, pues fíjese, pues Ajá Le voy a contar algo Cuénteme, pues Dice que fui Fui al pueblo Porque como usted me dio un día Ajá Le fui para el pueblo Allá estaba en una tienda Allá en el pueblo Ajá Estaba en una tienda Echándome una abiajuita Cuando iba a un carro Con unos hijos de puta Y le dijeron Oh, le digo Para, para Le dijo Ahí está Mechito Ajá Quiero casicar con él ¿Lo conocieron? Me conocieron Y yo me quedé mirando Dije Pero si hijos de Adán ¿Tú no conocieron? Me quedé mirando Y uy, vení Mechito Vení, vamos a tirar Pues ya me oí Algo sospechoso Ajá Me les acerqué Y me dijeron ¿Usted no me conoce? Yo no conozco a ninguno Y usted Ningún pisado de usted Porque eran tres los que andaban Ah, tres eran Ajá Yo no conozco ningún pisado De usted Le dije yo Ajá Pero nosotros Si te conocemos Ajá ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Santa Rosa de Lima Ajá ¿Cómo pisado los voy a conocer? Dije yo no soy de Ayali Soy de Aquiles Y yo me quito paso Trabajando Ajá Ajá Ay, mire que eran risadas De los hijos de la gran puta Yo sin conocernos Pero que si ellos Me dijeron que si me conocían Porque me cargaban en Facebook Ah, lo cargaban en Facebook Por los videos Por los videos Y por eso me conocían No, porque así no Que así como Como andamos Ni mierda ¿Cómo se me van a conocer Los hijos de la gran puta? Mechito este Sí, hombre Mire, mechito Que buena historia que le pasó ¿Verdad? Que la gente ya los está conociendo ¿Verdad? Conociendo Y yo sin conocerlos A los pisados Algo de pena Que me da Y yo de repente Matarme Quieren decir Porque como yo no Ellos me dicen Pero ahora Ya solo con eso ¿Qué le pueden hacer a usted Mechito? Lo que pasa es que Ustedes ya los conocen Ahorita mucho ¿Verdad? Entonces Ellos quieren saludarlos De repente Ya tomaste una foto Con ustedes Tal vez Pero no No quiero ni mierda Ya Ya le cuento Ah, bueno Mire, mechito Como ayer usted me dijo Cambiando el tema ¿Verdad? Que usted me dijo Que le han estado Mandando su ayudita Ahí la gente Mucha gente Que le ha estado Mandando su ayuda Y usted les quería Agradecer Y mandarle un saludo A todos Sí Y entonces Ahí está Para que usted Les diga Yo les voy a mandar El video Ajá Es verdad Que fíjese Que yo me pongo A pensar Que qué buena gente Hay en el mundo Todavía Porque Me han estado Mandando mi ayudita Y yo Gracias a Dios Ya con eso Que me han mandado Ya la he ido Pasando mejor Ah, ¿verdad que sí? Sí, pues porque Cuesta Te conjuntar billete Ya solo así Al jornal Cuesta Mechito Cuesta Pero ya con esa ayudita Que ellos me han dado Yo estoy tan agradecido Le pido a Dios Que los tenga bien A todos Los que me han mandado Porque no Al menos Yo no conozco Ninguno de ellos Ajá Pero Ellos Ya le agarraron Mucho cariño A usted Y puede hacer que sí Gracias a Dios Y pues Y les pido a Dios Que che Verga Y que Dios Los tenga alentados Porque Estar con alentados Trabaja feliz Eso es cierto No está molesto Ya enfermos Y uno para qué Mechito Enfermos Para que puta Sirve Repantarse Está bueno Si Si es Si yo pienso Que uno enfermo Ya ni para comer Sirve Ya no Ajá Entonces Gracias a Dios Ellos están bien Que che Verga Trabajando Que coman Entonces Yo les voy a mandar Allá al video Para que lo miren Y que miren Que usted Si es agradecido Y sabe agradecer Estoy contento Con las ayuditas Que varios Me han mandado Bueno pues Mechito Pues entonces Hasta pronto Pues Bueno pues Bueno pues